hola amigos cuchilleros hoy tenemos la segunda parte de la revisión de este cuchillo de supervivencia de col steel quedó pendiente bueno la de la vaina funda tiene la muslera para que no se nos amaque en la funda después tiene en el paracorps que está cubriendo toda la media funda tiene un orificio de entrada y salida para el comienzo y al dar toda la vuelta en el final tiene otro orificio más acá se hace un nudo y nos queda y acá ve que se nota un releve más alto porque acá abajo tiene una piedra la verdad que está muy práctica como como está hecho la funda es igual cambiando la ahí se nota la piedra de afilar al aitor de jung lankin es el mismo estilo con el tiragachina como le dicen en españa nosotros acá le decimos gomera o hondera por la onda que lleva acá ahí se coloca la gomita cesta que se ponen cada vez más amarilla y se terminan quebrando la verdad que no para mí son malísimas a forma pero bueno lo que viene ahí estaríamos con respecto a la a la vaina ya estaría la revisión con el cuchillo inoxidable que viene tiene destapa cerveza abre latas tiene un micro dentado acá que eso nos sirve como para abrir alguna tuerca viene de menor a mayor desollador para teras menores tallar alguna madera una punta de flecha es inoxidable también y quedó también esto tiene un espejo acá para hacer señales y una medición que algunos lo usan creo que para la ubicación de los mapas pero también puede servir por para medir algo algunas madrid algo que uno quiera hacer igual dos iguales y bueno que tiene esto viene cada un centímetro y cada medio centímetro ahí estaríamos ya cumpliendo lo que sería la la vaina el kit que viene adentro de de la cavidad de del cabo tiene todo esto tiene una esta curita para alguna lastimadura menor bisturí tres fósforos vienen dos ganchitos una aguja con hilo para coser alguna ropa que se haya roto pincita de pilar para sacar algunas espinas algo en alguna lastimadura que si no entró alguna pelusa tenemos algo que hay que quitar bueno tiene esto tiene bisturí el papelito para raspar el fósforo para encenderlo y esto es el hilo de pesca les decimos tanza para los anzuelos que vienen dos anzuelos que están acá dos ganchos para ropa y las plomaditas estas chiquititas que son para líneas después con respecto al cuchillo bueno un amigo suscriptor René Fernández quería saber las medidas de del cabo ya habíamos dicho que la hoja mide 21 centímetros el de rambo la película de rambo de rambo 1 creo que tiene 20,5 y el actor de de jung lankin también mide 20,5 esta hoja mide 21 el cabo tiene 3 centímetros de circunferencia que esto es lo que me había preguntado el amigo René tiene 3 centímetros por 13 y tiene 7 centímetros y medio tiene la guarda por 2 2 y medio de alto tiene la guarda que tiene orificios por si queremos hacer una especie de lanza o algo para sujetar ahí eso es lo que tiene la... y con respecto a la... al espesor del cuchillo tiene 5 en la parte más... más ancha la guarda tiene 5 milímetros igual que acá es el espesor de la hoja porque el filo es el cóncavo lo que dice ahí y lo que quedó pendiente es ver la... lo que dice acá en la hoja a ver si le puedo dar foco ahí está dice fk 26 steining steel usa nato army nato es... eso es lo que dice nato es... se refiere a la otan bueno la sierra tiene... viene en zig zag viene de un lado y del otro de un lado y del otro y es bastante filosa en la sierra y tiene 7 centímetros y medio creo que mide tiene casi 9 tiene 9 la longitud de la sierra y el falso filo tiene 7 y medio 7 y medio tiene de falso filo que he visto de arriba se ve se va afinando de los 5 milímetros que tiene tiene el falso filo ese bueno con respecto al cuchillo es un modelo que son lindos son a raíz de la película de rambo bueno a todos les gustó es un modelo muy lindo y todo pero verdaderamente verdaderamente como artesano lo veo de otra manera yo el cuchillo lo tengo para colección yo no le daría machete ni bastoneo a un cuchillo como esto porque la espiga es muy corta acá tiene 2 centímetros es decir de 21 de hoja que tiene tiene 2 centímetros que ahí va encastrado en estos 2 centímetros va encastrada la hoja y de un pequeño tornillo no sé si será un tornillo alien no me puedo fiar de un tornillo a darle con toda la confianza a un macheteo porque no es lo ideal para eso uso un cuchillo así full tang y otro detalle importante también el lomo de este tipo de cuchillo fíjense donde hay sierra si yo macheteo el batón que use lo voy a romper todo a medida que voy que voy bastoneando porque tiene la sierra esta y acá al hacer medio más fino también se rompe no es lo mismo con un cuchillo que tiene un lomo plano viéndolo así uno puede golpear acá ya lo hice y no le pasa nada no se va no se me va a quebrar las pigas no me tengo que estar preocupando si se me puede aflojar el tornillo ven este es un poco porque tiene 36 total tiene el cuchillo el colestil este este sería una misma categoría tiene más de hoja ven pero es full tang entonces acá puedo tengo más superficie de golpe y al ser full tang no le pasa nada puedo machetear, puedo bastonear yo haría esa tarea con cuchillo en sí sí no tiene el kit pero no quita de que alguna vaina hago un pequeño bolsillo acá y coloco un kit ya tendríamos algo de supervivencia bueno eso es todo espero que les haya gustado el video gracias por los likes y por suscribirse hasta la próxima amigos adiós 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 gracias no